Hoy, además de las rebajas ya publicadas de los descuentos dobles, también han llegado una nueva tanda de ofertas candentes a PlayStation Store. Así es, hace ratito publicábamos los descuentos dobles de PlayStation Plus, que la verdad hay unas cosas muy muy interesantes por ahí, les voy a dejar aquí el video en la tarjeta, obviamente también el enlace en la descripción y el comentario fijo, pero también hay ofertas candentes o juegos por menos de 15 dólares, es decir, 14 dólares y 99 centavos, o menos, en PlayStation Store en más de 160 artículos seleccionados. Como siempre, mis recomendaciones llevan el distintivo cero dorado del canal y los más destacados son... Ya saben qué voy a decir. Para PlayStation 4... Air Conflict Specific Carriers PlayStation 4 Edition desde 6 dólares, Bones of the Skies a 7.49, Bound a 7.99, Cars 3 Driven to Win también por 7.99, Castlevania Requiem Symphony of the Night and Round of Blood desde 10, Child of Light a 4.49, Contra Rock Corps en 9.19, Death's Gambit por 9 dólares, Descenders desde 14 dólares y 99 centavos, Dragon Ball Xenoverse 2 a 9.59, Escape Plan a 4.99, Far Cry 3 Classic Edition por 3 dolaritos, Far Cry Primal desde 6, Fat Princess Adventures a 5 dólares, God Eater 2 Rage Burst en 9 dólares, Gravel por 2.99, Gravity Rush 2 desde 10 dólares, Homefront Revolution a 5 dólares, Inside igualmente en 5, Jack Tree por 7.49, Jurassic World Evolution Deluxe Edition desde 11, Lego Marvel's Avengers a 5 dólares, Limbo en 2.49, Lords of the Fallen por 3 dólares, Malicious Fallen desde 10,49, Matterfall a 9.99, La Mega Man Legacy Collection en 6 dólares, La Mega Man X Legacy Collection por 10 dólares, Metal Gear Solid V The Definitive Experience desde 6, Mini Motor Racing X a 5, Monster Viator en 9 dólares, MX vs ATV All Out también por 9, Nascar Hit Fork desde 8 dólares, Okage Shao King a 5, Okami HD en 9.99, One Piece World Seeker por 14 dólares y 99 centavos, Onibusha Warlords desde 8, Outlast Bundle of Terror a 14.49, Planet Alpha en 4.99, Plants vs Zombies Garden Warfare 2 por 4 dólares, Puyo Puyo Champions desde 3, Rise of the Kasai a 7.49, Serious Sam Collection en 14.99, Shao The Tomb Raider Definitive Edition por 14 dólares, School Gear Second Encore desde 10, Sniper Ghost Warrior Contacts también a 10, Soul Calibur 6 en 8.99, Sound Shapes por 6 dólares y 49 centavos, Star Wars Battlefront 2 desde 7, Estelarys Console Edition a 10, Strider en 2 dólares y 99 centavos, Sword Art Online Final Builder por 10 dólares, Tales of Verseria igualmente desde 10 dólares, Tales of Vesperia Definitive Edition también a 10 dólares, The Escapist en 4.99, The Last Guardian por 10 dólares, The Mark of Kree desde 7.49, Tropic of Fav también a 7.49, Ultra Street Fighter IV en 12.49, Underworld Ascendant por 7.49, Unravel Journey Bundle desde 4.49, Unruly Heroes a 7.99, Este juego precisamente ayer durante un vlog en vivo a través de Fruz Gameplays, Enlace en la descripción, Suscríbanse por allá, Directos prácticamente todos los días, Ya sean vlogs o gameplays, Me estaban recomendando este juego de Unruly Heroes, Le agradezco muchísimo a Dana Real y a Valsha Stampida, Quienes fueron los que me lo recomendaron, Checamos un video en vivo, Y la verdad se veía bastante chido, Lo agregué a mis favoritos, ¿Y saben qué? Vamos a comprarlo de una vez, Ok, ya estamos aquí en PlayStation Store, Vamos a buscar Unruly, 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 Estaba en 20 dólares el día de ayer, Hoy está en 7 dólares con 99 centavos, Agregar al carrito, ¿Quieres comprar Unruly Heroes? Tengo dinero en el monedero, Entonces introduce contraseña, Bla, 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 Y solicito acceso inmediato a mi juego, Esto tiene que ver toda el bla, 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 Encargar y pagar, Ahí está, Ya tenemos un Unruly Heroes listo, Para, En uno de estos días yo creo que transmitirlo, Tiene un aspecto muy Reman Legends, Entonces ya lo podrán estar viendo próximamente, Ahora si continuamos con el resto, De todas las ofertas, Until Dawn en 9,99, Vampyr igualmente a 9,99, War of the Monsters desde 5 dólares, We Happy Few a 9, Y Zombie Army Trilogy en 5 dólares, Y para PlayStation VR, Gorn desde 13 dólares, Gun Club VR a 6,24, Rick and Morty Virtual Reality en 14,99, Y Rush VR por 6 dólares, Y rush VR por 6 dólares y 24 centavos, No olviden que esta es solo una selección mía, Y solo incluyo juegos completos, Que pueden o no incluir contenido extra, Y estas rebajas permanecerán vigentes por 15 días, Es decir, Hasta el 22 de junio al terminar el día, Igual que los descuentos dobles, Recuerden que todos los precios son en dólares americanos, Y estos al igual que las promociones, Pueden variar de país en país, Además que no se incluyen los impuestos aplicables, Por lo que les recomiendo que pasen a PlayStation Store, A verificar estos y todos los demás títulos, En las promociones vigentes, Espero que esta información les haya sido útil, No olviden suscribirse al canal, Si es que aún no lo hacen, Hay que picarle la campanita para que les lleguen las notificaciones, Si no les están llegando las notificaciones, Síganme en mis redes sociales, Los enlaces los encuentran en la descripción de este, Y todos mis videos, Déjenme todos sus pulgares arriba, Comentarios comportan este video, Para que más gente sume a esta comunidad hermosa, Y espero verlos en la próxima, Yo soy Fru, Y esto es, Fru's Gaming Channel, Vike! ¿Fru has jugado el juego de Unruly Heroes? No! Lo compré en PlayStation Store y me gustó, Vamos a buscar Unruly Heroes, Launch Trailer, Me gustaría estarles pasando todo esto, Pero si pongo los trailers, Los tengo que poner recortados, Ah, ok, Es un 2D, De plataformeo y acción, Ah, Y te puedes transformar en, ¿Sabes qué? Se ve muy del tipo de, Y creo que alguien lo recomendó, En uno de los comentarios, Decían, ¿Sabes qué? Se ve muy del tipo de, Y si es cierto, Se ve muy del tipo, ¿Saben qué? Voy a hacerlo, I'm going to do it! Miren, Este es el juego que nos comenta Dana, Es el Unruly Heroes, Se ve muy al estilo de, Ay, ¿Cómo se llama este? Del que tiene, Rayman, Se ve muy al estilo de Rayman, Si se fijaron, Ahí se estuvo como que transformando, En diferentes, Monillos, Vamos a adelantarle un poquito, Este es un boss fight, ¿Cuánto cuesta esta cosa Dana? Se ve muy chido, Vamos a ver cuánto vale, En PlayStation Store, Ay, 20 dólares, Lo voy a apuntar, Lo voy a apuntar, Y lo voy a chocullar eso, Está genial, Ay, Mi lista, Anaila, Un punto, Para que vean que si lo estoy apuntando, Unruly Heroes, Unruly Heroes, Uroly Heroes, Unruly Heroes, Unruly Heroes, Lo voy a apuntar, Unruly Fehler, Unruly Heroes, De la fave, Ellungen Heroes, Unruly Heroes, ¡Suscríbete al canal!